Muy buenos jugadores y bienvenidos a otro capítulo más de Fire Emblem Three Houses Vamos a continuar con la campaña que tenemos con Cloud Seleccionamos a los amarillos por decirlo de alguna manera Y vamos a ir a hacer la misión de los bandidos Ya hicimos en el capítulo anterior el tema de las actividades Y ahora por tocas a combatir Pido disculpas por los dos primeros capítulos Porque si es cierto que ha habido un problema del audio del juego Que se ha escuchado muy bajo Y esperemos que para el resto no surja este problema También si veis que hay alguna cosa rara en mi voz y demás Por favor decídmelo para yo poder hacer unas pequeñas mejorías Yo ya he hecho pruebas y demás Y en teoría no debería haber ningún tipo de problema Igualmente vamos a ello Nos vamos a ir a las batallas No sé cuánto tengo de dinero Así que vamos para adelante Batallas opcionales El número de batallas opcionales que puedes librar Está determinado por la cantidad de puntos de actividad Que se indica en la parte superior de la pantalla En nivel de dificultad normal Algunas de estas batallas no consumen puntos de actividad Bien, espíritus de los caídos What the fuck, si entras en un combate Mientras estás en línea Puede que te encuentres con los espíritus de los guerreros Que han caído en ese campo de batalla Durante las partidas de otros jugadores El problema es que aparezcan Vale, esto si jugamos online Pero como no vamos a conectarnos en online Pues no es necesario ¿Quieres conectarte a la red para jugar en línea? No, no quiero jugar en línea Vale, nos vamos a hacer esta La opcional Y esta porque no la deja Nivel recomendado 3 Es decir, nos obligan a hacer esta opcional Para hacer la misión del cañón rojo Vale, pues nos dan dinero Así que me interesa Vamos a iniciar esta batalla Y a ver con qué nos encontramos Vamos a guardar, obviamente Porque si es necesario guardar Y nada, vamos para adelante Para adelante, para adelante, para adelante Go, go, go Que tenemos que viciarnos Lo de después, no Lo siguiente Os recomiendo Bueno, os digo ya de antemano Que dentro de poco tengo mis vacaciones Por lo cual le voy a pegar un vicio increíble al juego Y le vamos a echar caña Para poder disfrutar No, no, no Ah, qué guay, entonces puedo añadir... Vale. Si atacas con una táctica a un enemigo que esté al alcance de armario de una de tus unidades, llevaréis a cabo una táctica coordinada, aumentando así el índice de golpeo y el daño infligido en función del número de participantes y de su nivel de apoyo. Ah, Pedrín. Vale, pues vamos a gestionar un poquito. Gestionamos técnicas, nada. No hay nada nuevo, así que vamos a ir a por los batallones. Batallones. Con mercenario de Geralt. Vale, entiendo que los... Ah, vale. Vale, este que era noble, ¿no? Y este que es lo que llevaba. Vale, vamos a asignar a este batallones de... soldados. Y a Gilda le vamos a asignar... Ah, no, este tiene también batallón. Ah, vale, es que ya están con batallones. Vale, vale, vale. Entonces lo vamos a dejar así por ahora. Sí. Ahora vamos a ver, apoyo. Vale, no hay apoyos... contundentes ni nada. Tampoco. Vale. Comercio, otro, guardar, gestión, unidades. Vamos a ver. Vale, si esto es para seleccionar, para que se vengan conmigo, hasta 10, ¿vale? O sea, en un principio nada. Mapa. Vale, hay lanzas. Por lo cual me interesan primero... A ver. La de H, nada más que hay una. Y lanza con lanza. Vale, lo dejamos así. Este se va a venir aquí atrás. Este se queda aquí atrás. Estas dos se quedan por aquí. Ah, vale, que es que ahí vienen también. Vale, vale, vale. Entonces vamos a hacer un... Una cosa así. Defendemos por esta parte. Esto no hace falta tanto, así que pondremos... Ah, no se puede. Vale, vale, vale. Pues en un principio nos pondremos así. Hay nada más que lanzas. Pues me vendría de puta madre... Hachas. Por un tubo. Vale, así que... Estas se pueden colocar... Mira, estas se pueden colocar aquí sin problema. Y que vaya recibiendo la primera. Esta se puede colocar aquí al lado. Y estos tres que vayan en sus respectivos arbustos. Esta se puede quedar también en un arbusto. Con lo cual nos vendría de lujo. Vale, pues vamos a gestionar... Un segundo... El inventario. Sé que este hombre... Este hombre tiene hachas. Vamos a ver. Vale, esto es lo que yo quería ver. Este tiene espada, puños y mando. A lo mejor le interesaría un montón el tema del hacha. Pero es que ya llega a un montón. Vale. Sé que nuestro amigo Claude... Tiene el arco a tope. La espada sería lo ideal. Vale, a este le vamos a tener que equipar algún hacha o algo, ¿eh? Porque me lo he venido. Así que, compañera, tú que tenías... Vamos a intercambiar con este... Y le vas a prestar este. Vale. Me gustaría comprar en el comercio. Entiendo que puedo comprar, ¿no? ¿Qué pasa, compañera? Armería. Vamos a ver. Necesito para esta mujer... Un hacha... De hierro. Vamos a ir primero... Vamos a ir primero con los de hierro. Y no tengo más para más, ¿eh? Vale. Vamos así, ¿eh? Vamos así. Vamos a darle caña. A ver qué podemos. ¿Qué he conseguido? Comenzamos... ¿Batalla? Vamos a ir primero con los de hierro. Ahora, ¿cómo haces? No importa si nos preocupes. Vale, este se va a venir aquí. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero si動as? ¿Cuándo llegas a mi lado? ¿Cuándo llegas a mi lado? ¡Haz de aquí! 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 Vale, he adelantado ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Que quiero mirar el tema De las opciones como era, tío Me da rabia, tío Ah, claro, porque están en arbustos Vale Vale, perfecto Uff, menos mal Menos mal Ah, 50% tío Una putadilla, eh Bueno, al menos que haya hecho algo Que es lo que me interesa Y ahora esta mujer se va a quedar ahí Vale, necesito ver Vale, nada Esto no es lo que yo quería Necesito el audio, tío Nada, esto lo captura Vale 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 Un segundillo Vamos a bajar esto un poco Porque si no Me voy a quedar yo un poquito sordo Y vosotros también Y no queremos eso Así que vale Vale, vamos a ver que hacemos con esto Nada Nos quedamos así, eh Espera, espera, espera Nos quedamos así Sí Vale, terminamos El de este Eso Acabamos turno Acabamos turno Vale Vale Me interesa que este hombre Se venga para acá Templo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa ¿Qué pasa? No He fallado, tío, ¿en serio? Vale, que puede curar también Ok, que no me acordaba de esto, ¿sabes? Vale, hay que tener mucho cuidado Vale, por fin, por Dios Vale, me interesa Que este se venga para acá Este se va a venir para acá Y este de aquí Se va a venir Se va a venir aquí para proteger Y esta se va a venir para acá Ah, ha fallado, tío Mala suerte Vale Este tiene más probabilidades De pegarme torta Porque está en un arbusto Venga, me interesa cargarme A toda esa peña, tío Vale, los arqueros Tiene que empezar a actuar, ¿eh? Vale Vale, subimos el nivel Perfecto Nivel 3 Genial Ah, puñetazos Otro que sube nivel 3 Me parece correctísimo, tío Vale, ahora Vale Vale, me interesa Hacerlo de la técnica Porque es que Tenía más poder Y podía acertar Sí o sí Vale, tenemos un problema Porque esta mujer Tiene nosferatu Y... Y... Más de jura básica Vale Oh, chungo tema Vale, me hace falta Libros A por él A por él Vale Vale, cuanto más apoyo Mejor Debería intentar Debería intentar Vale Vale Golpe crítico Golpe crítico Genial Y sube nivel 3 Fantástico Y una táctica Mejor Mejor El Sonido Colón Mejor No No Mejor 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 Te Ah, voy a tener que hacer una técnica o táctica. ¡Oh, qué guapada, tío! ¡Mola! Vale, esta va a morir, ¿eh? Me la he llevado muy a los YOLO, pero YOLO total, ¿eh? Van a ir todas a por ellas. Pues nada, a por ellas, chicos. Aguanta. Me sigue aguantando un poco. Y yo creo que aquí ya cae. En esta próxima. Era obvio, le he llevado a... A que la maten directamente. Vale. Vale. Mucho estoy haciendo para esto, ¿eh? Vale, otro nivel 3, me da pena por la que ha muerto, tío. Me da muchísima pena, pero es que no puedo hacer otra cosa. Y yo creo que ya a partir de aquí, este se va a quedar aquí por apoyo únicamente y este se va a quedar aquí también como apoyo. Y subimos otro nivel, nivel 4, perfecto. Hombre, el problema está en que te has cargado uno, por lo cual, muchos ejemplos, muchos ejemplos, no puedes. Me voy a cargar este. El as ha sido Claude. Bien, qué guay. Perfecto. Pues nada, guardamos, como siempre. Y lo de los ataques coordinados lo tengo que tener muy presente. Vale, a ver si esto carga. Lo vamos a hacer en persona, tío. Vale, a estos dos hay que intentar subirle algo, tío, porque es que si no va a ser una putada. Vamos a intentar subirle a este la espada y a este le vamos a intentar subir el tema del caballo, porque me interesa que este sea jinete normal, un jinete esto potente. Así que vamos a hacer las metas de estos. A este le vamos a poner la espada y le vamos a poner lo de la equitación. ¿Verdad? No, esto lo vamos a dejar así. Vale, vamos a hacer las tutorías. Ah, ellos no se pueden ya. Ah, hola, tío, qué putada. Vale, pues a este me interesa que sea hacha, tío. Hacha y el D. Vamos a ver. El hacha ya lo tiene. Vale. Me sigue bajando, tío. No entiendo eso de que vaya bajando. Vale. 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 Sigo sin tener bien claro esto, ¿eh? ¿Qué significa el... 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 No entiendo eso... Sigo sin tenerlo bien claro, tío. Me pierdo. Vale, ya no hay nada más. Sí, vamos a participar, ¿no? Bien. Vale, me interesa esto. Arco 2. No, magia prendida, ¿por qué magia, tío? Me gusta esto del golpe profundo, rodundo. H2, genial. Genial. Vale, vamos a ir a lo de los seminarios, a ver de qué va esto. Puedes elegir personajes para que imparte el seminario. De este modo, compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre las competencias en las que más destaquen. Cuanto mayor sea el nivel de competencia del personaje que imparte el seminario, más aprenderán los asistentes. Los asistentes se eligen de entre los personajes cuyas metas de aprendizaje se ajusten más al contenido del seminario. Cuanta más motivación tenga el personaje, más probable será que asista. Hostia, tú. Pues... Guay, me interesaría... Este. Que guay. Vale, primero la competencia sube. Genial. Cuatro mil y pico de monedas de oro, madre mía, espérate, yo tengo que ir a la tienda, eh. Yo tengo que ir a la tienda para... Ya tú sabes. Oh, aquí está. Todos están todos los profesores de profesores. Parece que hay un enemigo. El lugar es Zanato. No. No. No me importa. No. No. No, no. 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 ¡Ah, Diego! ¡Qué pesimista, tío! Muy bien, muy bien. Vamos allá, vamos al lío. Vamos a darle caña. Vamos a darle para pelar a los bandidos. Seguramente usan, si no me equivoco, hachas. La mayoría tienen que usar hachas. Misión, comercios, armería. Vamos a ir a la armería. Vamos a vender... ¿Qué vendemos? Porque lingotes de oro. Yo tengo aquí un lingotazo de oro que... Vamos a venderlo porque no me es necesario. Vale. Necesito comprar... Para. Esta mujer tiene el arco. No hay libros, tío. Esto es una putada. Esto es una putada. Pero me interesa... Vale. Vamos a comprarle una espada por... Si las moscas. Porque no me fío ni un pelo, ¿vale? Y a esta mujer que ya tiene la de práctica y la de hierro. De práctica habría que venderla. Vale. Esta mujer va sobrada. ¿Va bien? ¿Va bien? Haría falta un... Vale. ¿Y a esta mujer? ¿Qué le hacemos a esta mujer? Porque esta mujer también querría un arco, ¿no? Un arco le vendría de maravilla. Mini arco. Daño 3-4. Nos quedamos con el arco de hierro, ¿vale? Vamos a intentar que sea lo más económico posible, ¿vale? Este hombre le hará falta también una espada. Es que no veo el tema de libros aquí. ¿Ves? Es que no veo aquí nada... Que no, que no. Que no veo nada, tío. Poción lleva, intermedio nada... El bazar no me vale. Así que nos vamos a la armería. Le compramos a este hombre una espada. Por si acaso. Le vamos a comprar... Este. La de hierro. Todo lo que sea lo más barato, ¿vale? Este va bien. Este también va bien. No necesita un arco ni nada. Este. Le vamos a poner lo de la espada, tío. Porque es que no me fío ni un puñetero pelo. Además, le va a venir el lujo. Y este hombre va bien. O sea... Va sobrado. Así que no es necesario nada más. Vale. Ay, espera, 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 espera. A este hombre no le... Ah, no, el hacha lo tiene. Vale, vale, vale. Pues yo creo que ya estaríamos listos. Vamos de cajón a la misión. A tope. Voy a guardar aquí arriba. Porque no me fío ni un pelo. Del... De la partida que vayamos a hacer. Vale. Hay que intentar... Por todos los medios no quedarnos siempre en arbustos. Es decir, nos tenemos que mover. Porque si dejamos que vengan hacia nosotros nos hacen la pirula y pasa lo que pasa. Por eso luego pierdo unidades. Cosa que no deberíamos hacer. Vamos a intentar de todas las maneras que no sean pérdidas, ¿vale? Que no haya ninguna pérdida. Joder, ¿en serio puedo activarlo? LZ, LZ, ZL era... Vale. Mapa. Vale, veo arcos. Así que... Usted, caballero. O me estoy haciendo la picha un lío o ¿qué pasa, tío? El inventario va bien. Vamos a equiparlo por si las moscas. Vale. Otro dato. Cambiar vista. Nada. Ah, vale. Es que esos dos no se pueden cambiar ahí porque sí. Vale, pues necesito... Vale, este tiene... Vale. Este no lo podemos cambiar. Este sí lo podemos poner un poquito más aquí adelante. No. Lo pondremos por acá. Este tenía... Vamos a equiparla ahora con la espada de hierro, ¿vale? Vale. Espera, que no tiene arco este hombre. Ah, vale. Que lo tiene equipado. Cállate, 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 cállate. Uf, qué susto. Vale. Esto lo hacemos así. Las unidades. Vamos a ir a por... Ignar. No. Tiene que venirse. Gestión. Inventario. Este hombre se va a objetos. Equipamos. Equipamos. Bien. Aunque no. Vamos a intercambiarlo con la espada de hierro. Eso. Y esta la equipamos. Bien. Esta mujer. Objetos. Vamos a equipar. Gilda. Va bien. Vamos a equipar. Claude. Creo que tiene ya el equipar. Perfecto. Y en un principio vamos así. Vamos a probar a ver qué tal. Comenzamos la batalla. Vamos a ir. Vamos a ver, profesor. El chico está en el centro de la tierra. No hay curiosidad, pero... ¡Dios mío! ¿Eres un chico? ¡Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios mío! ¿Dónde vas a ir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tía, pero para llegar allí, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que hacerlo? Vale. Vale. No, no, no. Vamos a ir a pies seguros. Este se va a venir para acá. Este va a tener apoyo. Ahora. Me lo voy a poner por si las moscas. Pero es que no puedes subir por aquí arriba. Es que no sé por qué dice que hay del oeste. Ah, vale. Cuando crucemos el puente. Vamos a probar esta táctica de ir a tope. Vale. Cuidado con Claude, eh. Vale. Como vamos. Vale. Me interesa esto. Y Genial Nivel de batallón 1 Genial, perfecto Ah, claro, porque tiene la táctica, tío Perfecto, que sube niveles Vale, ¿dónde está la compañera? Esta va a curar, ¿eh? No, 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 no Vale, ahora los que vienen son Espada Hacha Vale A lo mejor hacer adelantar Claude Chunguito No, 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 no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale Vale, es que luego me van a venir, tío Vale, me interesa que Claude se quede atrás Porque no me fío ni un pelo Necesito que Ah, Claude, tío No Vale, vale, vale Ah, sí, sí Perfecto, 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 perfecto Esta mujer se va a venir Con este Y la vamos a equipar Con la lanza de hierro No es Bueno, no es mi Táctica favorita Por decirlo así Pero es lo que hay Ahora mismo Vamos a ver así que tal Uf, eso que ataque dos veces Ah, ah No me gusta nada Ay, otsukaresan En serio ¿En serio ha fallado eso, tío? ¿En serio? ¿En serio? No me gusta Ah 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 Eh Ah 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 Genial Me gusta como va yendo esto Y esta la política no está haciendo casi nada Y me da un poquito de pena Porque me gustaría subirle a nivel Vale, vienen más Cuidado que ahí tenemos un mago Vale, me interesa Y a por este Así que me pongo aquí Este no Este tampoco Este se va a venir por aquí Y va a estar equipado con una espada de hierro Este va a estar Aquí también No te pongas remolona Vamos a ver que tal Vamos a ver Vale, el de ahí arriba me interesa un montón Me interesa que esta mujer Venga para acá Sube nivel, me interesa también, vámonos Yo creo que nos quedamos un poco así, eh Es decir, esto lo voy a poner así para que, en fin No vaya solo, ¿no? Pues nada, lo dejamos así, todos así, apiñados como tiene que ser Madre mía Por favor, que no se lo carguen Eso es que te queden dos veces, me está un poco calentando la cabeza Me usa una táctica el cabrón Ha fallado, bien Bien, 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 bien Me preocupa el mago, tío A por él Si le hubiese dado un criticazo, tío Molaría un montón Este me va a ser muy probotedor, eh Espera, torbellino Que se venga para acá, pero ya Técnica torbellino What the fuck Ah, pero no puedo darle a los dos Ah, pero no puedo darle a los dos Hay muchos que tengan que subir nivel Vale, ahora Claude No, pero esta mujer Necesito que esta mujer actúe Es que me lo ha dejado prácticamente en la mierda, tío Lo deja en una mierda, tío Venga Venga, nivel 4 también Vámonos No Me la he jugado, eh Me la he jugado Me la he jugado un montón Oh, le he quedado nada para subir Nivel de competencia Perfecto Y encima aprende otra habilidad más Hay un cofre ahí arriba Oh my god Ese va a ir para allá, pero ya De paso me voy a ir curando, tío Si no Fuuu Tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Molaría un montón que pudiera... Mmm, qué putada si tuviera el arco. No es muy buena con la espada, eh. Ya se está notando. Esta tampoco es buena con el... Nah, vamos a ir atacando aquí. Y... No... 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 No, si está bien Vale, y este No sé si Bueno, vamos a ver que tal Bueno, vamos a ver que tal así Esto lo vamos a echar ya para adelante Ahí con dos cojonazos ¿Vale? Ah, no puedo atacar desde ahí Bueno, vamos a ver que tal Ay, Dios mío de mi arma, tío Oof 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me la juego, tío! Es que si no... Vale, me vienen... Vale, me van a venir, así que me interesa que este esté aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué largo de práctica, tío! Es una mierda, colega. ¿Quién llega aquí? Me la voy a jugar, ¿eh? No, no me la voy a jugar tanto. ¡Suscríbete al canal! Joder, y estos penas están aquí, tío. Abandonaditos. ¿En qué momento dije yo de llevarme a tres personas aquí? Me tenía que haber llevado no más que a una o dos. Vamos a ver. Vale, me gusta más este. Vale, me gusta más este. Vale, me gusta más. Vale, esto lo que yo también quiero Subida de niveles Vale, y encima no me ha hecho casi nada O sea, genial Vale, y encima de mi Vale, vale No, me interesa más que esta mujer de con el hacho Vale, y encima de mi Vale, lo vamos a dejar así No tiene... Oh, espera, 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 espera Que este que me va a esperar Que bien, que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Oye, 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 oye ¡No, me interesa más! No! ojito cuidado ojito cuidado con técnicas vamos ya me la he cargado me la he cargado ole yo mis cojonazos esta mujer la adoro adoro esta mujer es vaga pero la adoro si pero en 16 turnos mucho eh demasiado diría yo ha sido la crack la crack de todos los crack ya ve que su motivación es que se tiene que subir por la parra tío es que a tope vale de acuerdo pues yo creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí que creo que ya llevo más de una hora y poco me pic 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 ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora es más que esto. No hay algo que conoces aquí, pero... ¿Esto está aquí? Si te vayas, no hay lugar que olvidarte. Creo que... El nombre es Tadó. En la tristeza, muchas de las emociones se muestran. Me alegra... Si... Yo estoy aquí... ¿Qué estás haciendo aquí? No. No, no. Ya lo decía aquel tío Iba a costarle la vida A los mongolos Esto Eso es cierto Que cabrón Como se cosca de las cosas Zanadon Porque fue ahí donde pedecieron Todos los guerreros que estaban en una guerra En el que dañó a un rojo de Zanadon Por lo tanto, ¿cómo fue la situación de Xanadu? Vosotros sabíamos que era una diosa que era una diosa que se convirtió en el cielo de Xanadu. A la diosa que estaba en el cielo, era Xanadu, ¿verdad? Seyros, ayer, le daba a la diosa de Xanadu y le daba a la diosa de Xanadu. La mujer siempre ha estado en el cielo y ha estado guardando la madre de Fodora. Pero en la antigüedad de la época, la mujer se llama a la tierra y a la gente se salvó a la madre de todos. La mujer de toda alma, que tiene que juzgar. Me está inculcando una religión que no quiero aprender, así que cuidadito. Entendido. Continuará en la siguiente ocasión. ¿Y la mujer? No es posible, pero no me recuerda. Pero no me preocupa. No me importa. Si, me parece que vivía con la mujer en Zanado. ¿Qué significa la mujer? Yo no me importa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No me importa? ¿Esta mujer tiene una mujer? ¿Esta mujer tiene un amor por el mundo, y se puede cruzar a la tierra? ¿Esta mujer tiene una mujer en la ciudad? Ni idea, compañera Pero estás perturbada la cabeza Vale, vamos a guardar Madre mía El tema de las charlas Y las conversaciones entre el personaje Un poquito aburrida Lo siento mucho Vale, pues vamos a dejarlo por aquí A ver si podemos A ver si podemos Vale Así que nada más Espero que os haya gustado Y nada, que mejor me callo Y escuchamos un poco Que guay, tío De verdad, cada cuadro de esto Me mola un montón Vale Las caballerías Y las unidades aéreas Sobre todo Lo bueno que tiene eso Es que Se mueven una barbaridad Y sobre todo Lo que son las voladoras Vienen de lujo Porque atraviesan edificios O montañas U otros Acantilados Y cosas Así que Mola un mogollón Vale Ya puedes ir A nueve lugares Del monasterio Es decir Puedo ir A otros sitios Me parece correctísimo Madre mía 2000 Genial ¿Qué? 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 Que tiene Gaspar Es que me recuerdo Mucho a mi colega Tío ¿Verdad? Es un arma de la fuerza de Lonerit a los lupos, por la hora de destruirme ellos. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Dios me va a llevar a su esposa? ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si, no se entiendes en el camino, no se entiendes. ¿Como me da mal? ¿Verdad? ¿No te entiendes? Me escucho una locura. Si hubiera algo, le voy a pedirle a mí. Ella es el líder de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos, pero hay otros ejércitos de los ejércitos de los ejércitos. En este tema, se puede aprender a estudiar los estudiantes. ¡Gracias! Estad atento a todo lo que voy subiendo, golpecito al mando, y nos vemos en el siguiente nivel. ¡Chao, chao!